Música Contribuir a elevar el nivel de la salud de la población mediante un programa de prevención y control del cáncer bucal es el propósito del Centro de Patología de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo El Centro de Patología Bucal fue creado inicialmente con el fin de estimular la investigación y sobre todo tener un centro de investigación en la carrera de odontología No te pierdas identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo Música Música